una hora después hola no tengo mi skin bueno maderita 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 es la tierra a hueso miren chico para que sepa que no voy a cambiar la broma ahí se queda para siempre bueno tengo todo lo que necesita una persona ahora a buscar la piedra desnuda no no es piedra desnuda que esta sin ropa bueno no es que ni se ropa espere mire usamos el mod de toros para saber la vida de los huellos muerto muerto al pollo ah nos matamos nos matamos ah nos matamos ah cerdo 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 porco asi te quiere agarrar hay que raro que no escapas diosito ah ah bueno ah bueno los fps me bajan porque estoy grabando pero cuando no estoy grabando los fps me dan mas de 60 fps y cuando grabo me dan mas de 20 hasta y 40 ok me estoy grabando todo pero no me estoy grabando piedras nudas que suerte tengo bueno esto es por la ocasión matalo acá muerta la vaca muerte bueno mi primera misión será buscar una aldea hacer una casa vivir ahí y que se yo ir a la mina si a huevo bueno a ver cae por acá estoy muriendo de hambre lo se pero ajá ahi esta la piedra desnuda uh y esto es para conseguir pedernar cuando tenga hierro me lo llevaré bueno ya que tengo esto ya que tengo esto ya que tengo esto ahhh ahhh no lo que me pasa cuando no pico o lo de manera suficiente bueno ahora si el pico de piedra bueno pico y y espada de piedra me fueron leales pero ahora tendré que irse en el chat en el chat por el por las cosas las herramientas maderas recordaremos su valentía su muerte su terrorífica muerte ven ven a ver por aquí sigue la misión sigue la misión sigue la misión la misión era cual era la misión ok si gravilla la misión la misión la misión era encontrar una aldea hacer una casa ahí y después ir a la mina no confía la mina ahorita la cosa es lo más difícil es encontrar una artea encontrar una aldea en el bosque que crees tú epa que pego con nuestra mano que no es ah mal cosa encontré a la luna aldea bueno a ver vamos a ver si nos ponemos a contar yo vine de por allá y entonces tengo que ir por allá bueno o sea aquí sigo he caminado bueno le voy a decir por donde vine vine de por allá por allá lejito por allá sigo aquí para acá que no hay nada de trampa tendré que comer el escudo lo siento ya le estarán diciendo porque no te hiciste un un horno cuando estaba en la piedra pero no lo pensé y quería irme porque quería encontrar la aldea de una vez como que se llaman estas cosas de hielo o un iceberg no sé no me acuerdo como se llama este digamos bueno quise hacer una serie de Minecraft por la razón que había dejado una pendiente y nunca la hice hay un perro pero era una versión vieja no me acuerdo cual versión era y estas ya son versiones nuevas 1.17.1 que es la que estoy jugando ahorita la la más nueva por ahora ya que siempre en Minecraft saca otra nueva bueno 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 uy si de verdad cuando cuando pusieron esto ahora puedes sentir frio cuando te metes en las cosas esas no sé en el coso ese por qué este mundo es muy grande por qué este mundo es muy grande este mundo es muy grande por así oh my god bueno bueno no quería picar aún pero para eso voy a tener que hacer necesito un malo no de un chorizo alguna explicada de Minecraft más tarde bueno aquí está bueno aquí ya tenemos el calvón oh teniendo calvón ya puedo hacer esto ok ajá me lo pongo aquí y brilla epa me tengo que ir a todo ve nada esto sigue así a ver a ver a ver ahora voy voy parkour parkour vamos ah la razón por la cual yo me da más FPS es porque tenía una tenía los chum muy elevados muy elevados tenía una vista de de 48 de 28 y lo tuve que bajar de 12 por eso que ahora me va más rápido y eso era lo que me estaba laggeando no era porque estaba grabando bueno también también era algo de eso bueno a ver aquí hay puro bueno este bueno ya va a casa va a casa ovejas esas no son ovejas yo no juego mucho esta versión juego más son otras hola amiguito hola este eres una cabra machín que momento me creme que cabra pendeja jajajaja fíjate a pendeja hay pendejo epa ajá ajá quítese we Bueno, vamos por la vaca A hueso, a hueso, a hueso A huevo No manches cabrón bebé Bueno, vacas, 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 muertas, muertas Por todas las vacas que he matado, les dejo esto Bueno, ahora El hornito Aquí tenemos los hornos Pusinme esto Bueno, no hace falta tanto Bueno, ahí está, cocinándose Oh, ya tenemos cuero Aja Nuestra primera armadura Una armadura de cuero No manches no más, quítese Todo lo hace Todo lo hace Bueno, ya tenemos listo A comer Manches Cúrate Guárdale el cuero para después No voy a decir que me encontré más cosas Y... Ya lo puedo hacer Y te sé ¿Qué haces? Yo quería que las cabras te hagan golpes Estas cabras lo que son Son puras miedosas Saben que Si pelan contra mi Las mato Quedarán las cabras Ahora sí, ovejas Se mató Deje caer Perro Lo siento amiguito Viste como toda tu familia murió Y casa con ellos Deje caer Soy yo Que eso parece un cuerpo Hala, a ver si me caigo Maches Ah, si era un cuerpo Jajaja A ver el som Quítese Jajaja Esplotó Vamos, tapamos esto acá A ver No Ah, no Es inteligente, es inteligente Mátenlo Es de la raza de los inteligentes Es una raza inteligente Tapamos esto acá Bueno Ponemos dos ositas Ponemos esto Ponemos a cocinar algo de carnita Esto aquí Esto acá Esto acá En serio, quita la mitad Le ponemos esto acá, esto acá No tengo madera, en serio La que está aquí No Compré madera, basta A ver esto acá Esto aquí Esto aquí Y una otra mitad Y ya me miedo Aja, mi miedo Hacen en el curso Eso si no nada A ver A ver Me llevo esto 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 Uy El agua matada Ajá, ahí está el color amarillo Para la cama y la armadura Hola Hola Señora araña Malto, no me toco ni una vez What the fuck Aquí tenemos flores amarillas Exerción Exerción A ver A ver Caray Bueno, no había nada Así que fue un desperdicio de tiempo para mí Bueno, creo que estaba allá Bueno, no tengo madera Bueno, no tengo madera Bueno, no tengo madera Bueno, no tengo madera Bueno, es que saltar y correr Tome en gas energía Ay Ay, yo me voy a caer ya Bueno, aquí tengo una de mis colores Favorito El amarillo El amarillo Bueno, a ver Bueno, si quieres que... Si quieres un nuevo video Oh my god, que es esto Cobre Tu sabes que me gustaría más que pusiera nuevas armaduras y nuevas espadas Que se yo Ya hay un buen tipo que no poner armaduras y espadas Y espadas Solamente ha mejorado la... La cosa... Como se dan los minerales El carbón no cambió mucho El diamante no, pero... Cuando tengas la amenaza... No hombre, no, otra vez eso No quiero volver a ser rural No mames Y para que vean cuando Puede decir que si llega a una aldea Y aún no lo veo Aquí se puede ver que no se pasa TP Porque el comando está desconocido de verdad Y que los comandos no se pueden hacer Porque cuando vieron que crea el mundo Lo quité Quité los comandos Eh... Bueno, esto es un mundo muy largo Muy grande así que Por... Lo que va a durar el video Y la gran cantidad de tiempo que me va a tomar así Para mi editarlo Oh my god, vaya Vaya, 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 vaya Vaya, vaya No me hace tiempo No me hace tiempo Tengo huesos No... Si llegamos a criar un lobo, quiero que en los comentarios hagan un voto de como se llama. Para ver como se llamará el lobo que esperándote. Bueno, a huevos. Yerrito, ya sé que estás ahí. Yerrito, yerrito. ¿Tú crees que no te vi? No soy pendejo tampoco. Bueno, sí lo soy, pero no pendejo tampoco. Bueno chicos, por la razón que no he podido grabar el video así, no he subido mucho. No he estado tan activo como antes. Bueno, he estado más activo porque yo no usaba micrófono, así que no me hacía falta grabar. Y lo que hacía era grabar ahí ya. Y después editarlo. Pero como ahora es que tengo micrófono, ya que lo tuve que comprar. Que me costó un chingón. A huevo me meto aquí. Espera. ¿Cómo me meto aquí? Hay que ser. Ahora me tengo que hacer nada para entender. Bueno, me voy por acá. Agüí. Allá. Un poco. Acá. Ponemos una mitad aquí. Una mitad acá. Una mitad aquí. Una mitad acá. Ya. Comemos un poquitico aquí. Y un poquitico para allá. Epa, epa. Este no cuenta como ir a una mina. Esto es una grieta. Así que esto no cuenta como ir a una mina. Y además necesito minerales. Si voy a buscar una aldea me ha costado un chingón. Si vieron que hasta ahorita no he encontrado ni una. No. 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 No se me ocurre un poquito otro nombre. Y es un nombre. Que casi nadie lo tiene. Bueno. Ponemos esto. Por acá. Hacemos un piquito Es lo primero que se hace cuando tienes hierro Bueno, aquí está la mano Bueno, ponemos esto Ajá, me acordé Aquí Un poco de... ¿Por qué me hizo otra de estos? Ya tenía uno Bueno, al menos me acuerdo, así que fue una cagada del año Pasamos esto acá Esto aquí Esto voy a guardar uno Esto lo guardo acá Agarramos aquí, esto acá Un poco por allá Un poco por acá Tres Con esto hacemos las cosas Esto Hueso Roberto Tiene que ser Roberto Ahora vamos acá Agarramos esto A ver si hay otro mineral Bueno, ya tengo la cubeta Bueno, ya tengo la cubeta A menos por acá Un poquito Ajá, más hierrito No uso el pico de hierro por la razón para gastar toda la piedra Porque el pico de piedra también es un buen mineral Pero sin pico de madera no se puede picar la piedra Pero sin pico de madera no se puede picar la piedra Ah, palco araña Araña truco Muerte Usted se queda ahí, Roberto No, Patricio Patricio, deja el fastidio, Patricio No, Patricio Patricio, Patricio No, no seas malo, Patricio Patricio Por favor Llamen a la policía Me están matando Patricio, Patricio Patricio No, 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 no No, 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 no Now, now, now Tommy Pongo por acá Ahora usaremos el Un truquito para subir rápido si tienes que gastar bloques ni nada. ¡Vamen! Ese era mi truquito. Adelante el agua. Queda un punto para subir. A ver... ¡Ajú! Bueno, ya había agua. Así que eso no contó. Agua truco. A ver... A ver... Más hierro. ¡Uh! Bastante hierro. Ya creo que con esto yo tengo el full iron. Bueno, creo. No sé. No sé cuánto se necesita para el full iron. A ver... Si sumamos 5 más 8 vendría siendo... 13 creo. Sí, sí, 13, 13. Bueno, 5. 13 más 7, 20. Este, más las botas. 22. Tendría que tener 22 de hierro entonces. No sé. A ver... Aparece ahí más. Hierro... Uzi. Ya tengo... ¿Cuánto de hierro entonces? Hierro. Ah, mira acá. Que no estoy acostumbrado. Que no estoy acostumbrado. Bueno, ya con eso creo que... Ya tendría... Con la cuenta que saqué... Ya tendría... Tu full iron ya. Bueno, si es que no lo hagas con pendejadas. Ahí no veo una chucha. Así como esto aquí para poder entrar en un huequito. Ponemos esto acá. Ajá, todo fino. Ponemos esto acá entonces. Sacamos un poquito la cabecita. Ajá. 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 Yay. Bueno, aquí ya tenemos más hierro. Ya tenemos el full iron. Qué rápido, wey. Qué qué. Humm. Hummm. 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 Bueno, aquí tenemos más cosas. Comemos esto poquito. Agueve, me van a. A ver. Espa, creo que No, creí que Creí que dejé algo allá Si va a ser yo Ah, verdad Y así ya somos Esto Patotruco Me llevo mi Mesa de grasteo, la primera mesa de grasteo Que no la he agotado Váyase Mi pregunta es ¿Por qué una hecha de piedra pega lo mismo Que una hecha de diamante? ¿Qué le salto? ¿Qué le salto? Bueno, como es esto acá ¿Qué le salto acá? Patotruco Nos vamos Caja pendeja Que está la brillante No, se despello Llevo esto Llevo esto Llevo esto Ay, no, gracias Pero este es tu día Gracias No mames No mames No mames ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el espíritu del mar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la bruja? No, 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 no Fuera, satanás Fuera ¿Dónde estás? Buja No la veo Pero debe estar muy cerca Porque se escuchó Literalmente al lado mío Bueno, haremos la casa Haremos una casita Feita Pero es lo que voy a tener Una mini fortaleza Volvemos al tiempo Que las mesas Siempre se ponen en el piso Se me van a gastar la madera En serio Ah, aquí está Aquí está Bueno, tapamos Esto Así Palito La camita Mames ¿Dónde la puse? Mi cama Mi cama ¿Dónde estás? Camita 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 Cama No Era mi última cama Bueno, era la única cama que tenía ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? No estás cama Camita Cama ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? Ah, mamita, güey Tendrá que quedar aquí toda la noche Despierto, viendo la luna Bueno, es esto Dentro de YouTube Ah, mira, me tomo aquí Ya no puedo abortar Tendrá que Ya no puedo abortar Tendrá que Tendrá que ir 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 nunca la encontré. Bueno, eso es todo. Si quieres que haya una segunda parte, pondré un reto de like. Quiero que este video llegue a, qué sé yo, a 4 likes. Y si este video llega a 4 likes, subiré la segunda parte. Y sin más nada que decir, adiós.